Muy buenos días a todos y a todas futuros promotores territoriales de infancias libres de trabajo. Hoy ya estamos en nuestra segunda unidad de la capacitación para promotores y promotoras territoriales. Como bien les dijo Juan, hoy lo que vamos a hacer, igual que la clase anterior, vamos a hacer la presentación de la unidad que corresponde al día de la fecha, las preguntas que se hagan en el transcurso de esta presentación, por favor que sean en relación a la temática que estamos abordando y sobre el final vamos a atender las consultas que estuvieron planteando con cuestiones operativas. Así que para no demorarnos más tiempo, si les parece damos inicio a la unidad número 2 que va a estar a cargo de Anaía y Furu. En esta unidad vamos a, el tema es investigación sobre trabajo infantil y adolescente. En la unidad 2 se abordará el problema del trabajo infantil y adolescente a partir de los datos estadísticos y la construcción de una metodología específica. Se analizará una encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes EANA, modelo de identificación de riesgos de trabajo infantil MIRTI y la construcción participativa de datos cualitativos. Por último, los diagnósticos locales sobre modalidades específicas de trabajo infantil y sectores de actividad. Anaía y Furu es licenciada y profesora de sociología y se encuentra a cargo del Observatorio de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que las voy a dejar con Anaí. Les sugiero que presten muchísima atención porque realmente el aporte que nos va a hacer Anaí en esta unidad 2 es sumamente interesante y muy específico en la temática de trabajo infantil y adolescente. Así que Anaí, te dejamos todo tu tiempo y bueno, como siempre, Juan y Mariña van a ir leyendo sus consultas, las que vayan haciendo en el chat, y en el transcurso de la intervención se le van a ir planteando a Anaí. Así que Anaí, muchas gracias por estar como siempre con nosotros y bueno, te dejamos tu tiempo y tu espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias Simena por la presentación, muchas gracias Juan. Buenos días a todas, a todos. Bueno, un gusto compartir este espacio de formación con todos los que están participando desde los distintos lugares de nuestro país. Fundamental llevar la formación a todo el territorio nacional y sobre todo, digamos, a aquellas localidades donde se presentan las situaciones de trabajo infantil que es necesario abordar con una mirada local. Y bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo se investiga, pero sobre todo cómo se construye un sistema de información específico sobre trabajo infantil. ¿Por qué digo específico? Porque en realidad nosotros tenemos distintas fuentes de información en la Argentina, fuentes de información estadísticas, pero que no dan cuenta de la problemática de trabajo infantil por sus particularidades. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, nosotros hablamos de sistema de información porque tenemos distintas formas de encontrarnos con el problema de investigar el problema de trabajo infantil para tener una mirada amplia e integral del fenómeno de trabajo infantil. Lo que sí les pido, les reitero, lo que ya les comentaba Simena, que vayan enviando consultas a medida que se les presente algún interrogante por el chat y las vamos a ir contestando a medida que transcurre la clase, para que le demos también más dinámica. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve bien, Juan? Está cargando. Ah, ok. Ahora sí. Ahí va. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, está un poco lenta mi máquina. ¿Cuál es el problema de la situación social? Bien. Cuando tenemos interés de investigar un problema, de comprender, digamos, una situación social, siempre partimos de una idea previa, de una construcción teórica previa, es decir, la elaboración de datos, la construcción de datos, parte de un foco preestablecido. Es decir, ¿qué queremos saber y desde qué perspectiva nos hacemos las preguntas en la investigación? Eso va a ser parte constitutiva de aquello que relevemos, ¿sí? Es decir, no es un fenómeno, digamos, de la investigación que sea neutral. Partimos siempre de definiciones teóricas, de posicionamientos teóricos, y por eso acá, digamos, traigo la definición que todos entiendo que ya compartimos, que ya entendimos acerca de lo que es el trabajo infantil en la Argentina, o cómo se posiciona nuestro país en relación a este problema, y partimos de una definición amplia de trabajo infantil, ¿cierto? O sea, que no solamente hablamos de trabajo en términos de lo que entendemos por trabajo adulto, que no deja de ser, digamos, una categoría de análisis que también está en discusión, qué es el trabajo, ¿sí? Por eso, en este momento también, digamos, se está planteando con mucha fuerza, digamos, el tema de aquellas actividades que están invisibilizadas, ¿no? Como es el trabajo doméstico, ¿no? Y se está poniendo en cuestión esta idea de que el trabajo no es solamente el trabajo que esté vinculado al mercado, ¿no? Sino que hay actividades que también deben ser reconocidas como trabajo. Es todo un debate, bueno, para el trabajo adulto. En relación al trabajo infantil, hay un posicionamiento que tiene que ver con mirarlo desde una perspectiva más amplia que aquella que, digamos, que comprende al trabajo adulto, es decir, la producción de bienes o servicios que tienen como objetivo llegar al mercado y conseguir una remuneración, ¿no? Lo que sería la idea de empleo. No solamente tenemos ese foco puesto en el trabajo infantil, sino que también se plantean aquellas otras actividades que pueden no ser remuneradas, ¿sí? Y que pueden tener que ver con estrategias de supervivencia que despliegan las familias y en las que se incorporan también niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta la edad mínima de admisión al empleo, obviamente porque en la Argentina está prohibido el trabajo infantil por debajo de los 16 años, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, siempre cuando investigamos, tenemos presentes los grupos etarios, es decir, los niños, niñas que están por debajo de los 16 años contemplando que esas situaciones son situaciones extremas porque están prohibidas, y las situaciones, la incorporación de trabajo adolescente entre los 16 y 17 años, que si bien está permitido, tiene regulaciones más especiales que las que comprenden al trabajo adulto, ¿no? Eso seguramente ustedes lo van a ir viendo en otras clases. Bueno, ¿qué es lo que hace el Observatorio de Trabajo Infantil? Que es un área que depende de la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo tiene tres áreas que se ocupan del problema de trabajo infantil, una está dirigida al tema de la investigación dentro de esta subsecretaría que lo que hace es investigar las problemáticas vinculadas al trabajo en general, los distintos problemas que hacen al mundo del trabajo, que se viene complejizando este mundo de trabajo ya desde hace bastantes años, ¿no? Uno de los objetivos de esta subsecretaría es tener, digamos, un enfoque vinculado a las infancias relacionadas con la situación laboral, ¿no? Entonces, como yo les planteaba, digamos, nosotros intentamos comprender el trabajo infantil desde una mirada amplia que comprenda enfoques tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de enfoques cuantitativos, en general nos referimos, digamos, a aquellos instrumentos, a aquellas fuentes de información, aquellos relevamientos que nos permiten tener información sobre, digamos, amplias poblaciones, ¿no? Es decir, tener información de una cobertura amplia que permita resumir, ¿no? A través de la construcción de algunos datos, problemas que afectan al territorio nacional, ¿no? Entonces, ahí, digamos, nuestro principal instrumento es la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Es una fuente de información que se ha diseñado de forma específica, que ahora lo vamos a ver, para tener una medida, ¿sí? De cuántos niños, niñas y adolescentes están participando de actividades económicas y de actividades no económicas. Ahora vamos a ver qué significa esto de actividades económicas y no económicas, ¿no? Para nosotros. También los enfoques cualitativos son fundamentales porque nos permiten, además de tener una medida, ¿sí? De cuántos niñas y niñas trabajan, de cuáles son las características en esos trabajos, de cuál es la composición de sus familias, de la inserción laboral de sus padres, digamos, toda esa información la relevamos con la EANA, pero los estudios cualitativos lo que nos permiten es profundizar desde la mirada de los propios actores, es decir, de los protagonistas, de los niños y de sus familias, cuál es, digamos, cómo se participa de distintas actividades, ¿no? Cómo participan niños, niñas y adolescentes de distintas actividades y en qué contextos se dan esa participación, ¿sí? En qué contexto socioeconómico, en qué contexto productivo, en qué contexto local, ¿no? Entonces ahí, digamos, lo que tratamos es de acercar el foco de investigación a territorios más acotados, donde puede haber problemáticas particulares de trabajo infantil, que nos quedan medio invisibilizadas con las encuestas, con estas medidas más amplias, ¿no? Entonces, bueno, veía ahí que entre los participantes hay compañeros que son del sindicato de ladrilleros, de la UOLRA. Bueno, esas situaciones, por ejemplo, nosotros las medimos con la encuesta. Podemos, digamos, tenemos una medida aproximada, ¿sí? De cuántos niños participan en algunas actividades vinculadas a la producción de ladrillos. Pero no conocemos, ¿sí? La particularidad de los territorios en los que se despliegan estas actividades no comprendemos, no identificamos, digamos, de una forma mucho más precisa, los contextos locales en que se desarrollan esas actividades y sus particularidades. Y bueno, y por otro lado, tenemos un instrumento también que lo pudimos desarrollar en base a la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, que nos permite identificar en los territorios, en los distintos departamentos de las provincias, cuál es la probabilidad de riesgo del trabajo infantil, ¿no? Como para tener ciertas alertas de cómo en un territorio puede haber, digamos, más o menor riesgo de trabajo infantil. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Yo les decía que nosotros partimos de esa gran definición, que es una definición que se elaboró de forma consensuada entre las provincias en el marco de la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil, con la participación activa de las comisiones provinciales, ¿no? Esa definición amplia nosotros para estudiar el trabajo infantil tenemos que operacionalizarla. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos discriminar las distintas manifestaciones que puede haber dentro de esa gran definición donde veíamos, bueno, estrategias de supervivencia, trabajo para el mercado, digamos, bueno, eso nosotros lo que hacemos es pensarlo como en distintas dimensiones, ¿no? Como en distintas capas. Entonces, ahí identificamos como tres grandes ejes temáticos. Uno tiene que ver con esta definición más vinculada con lo que es el trabajo pensado para el mundo adulto, que les comentaba previamente, es decir, aquellas actividades que generan bienes y servicios que están valorizados en el mercado, ¿sí? Eso sería una actividad económica para el mercado, homologable con lo que comprendemos como trabajo adulto, que ya dijimos que también está en discusión esto, ¿no? Bueno, hay una forma de medir esas actividades que tiene que ver con preguntarle a niños, niñas y adolescentes a través de, digamos, ahora lo vamos a ver, pero a través de una grilla de actividades, de tareas en las que participan, bueno, si han realizado algunas de esas actividades, al menos una hora en la semana de referencia. Esta es una convención que se utiliza para todas las encuestas, digamos, a hogares para medir el tema de trabajo, ¿no? También otra gran dimensión es la que tiene que ver con las actividades para el autoconsumo, que son muy relevantes en las áreas rurales, sobre todo, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué miramos? Si hay alguna participación de niñas, niños o adolescentes en actividades vinculadas con la producción de alimentos en huertas, el cuidado de animales, en las áreas urbanas lo que aparece muy fuerte es la autoconstrucción de la propia vivienda, ¿no? Entonces los chicos acompañan por ahí a las familias en estas actividades y lo consideramos una dimensión de lo que sería el trabajo infantil también, ¿no? Y las actividades domésticas intensas, ¿no? Las actividades domésticas intensas, ¿por qué hablamos de intensidad? Porque en realidad niñas, niños y adolescentes colaboran, ayudan en su hogar a distintas tareas, tareas domésticas o tareas de cuidado, ¿no? Es decir, mientras la mamá cocina, un niño puede estar mirando a sus hermanitos más chicos, puede participar en poner la mesa, en tener la cama, y está muy bien que así sea. Lo que sucede es que muchas veces estas actividades tienen un nivel de intensidad, ¿sí? Que son perjudiciales, ¿sí? Para el desarrollo pleno de estos niños. Porque, digamos, lo que está siempre en tensión en la idea de trabajo infantil es que el trabajo tiene la participación en el trabajo, ya sea de mercado, ya sean en las actividades de autoconsumo, o ya sean en las actividades domésticas intensivas, es decir, que llevan una dedicación oral de tiempo importante, es que compiten con otros derechos, ¿sí? Nosotros, justamente, con este instrumento, con la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, lo que, digamos, relevamos, es las dificultades que se presentan en la escolaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es que, después eso lo vamos a ver también en detalle, lo que vemos ahí, es que cuando un niño participa de actividades económicas, o no económicas, está, digamos, está teniendo dificultades en su trayectoria escolar. Bueno, entonces, como yo les decía, partimos de estas dimensiones, ¿no? O sea, dimensiones que tienen que ver con el trabajo para el mercado, con el trabajo para el autoconsumo, con las actividades domésticas, y acá ven que estamos, digamos, hay dos columnas donde está organizada esta información, que son las actividades económicas y las actividades no económicas. Planteo como actividades económicas y no económicas porque unas están vinculadas a las producciones que tienen que ver con el mercado, o sea, se consideran producciones económicas y se consideran producciones no económicas las actividades domésticas intensas. O sea, son actividades productivas, todas, ¿sí? Pero una se las considera económicas y otra se las considera no económicas. Pero nosotros incorporamos todas estas actividades como actividades productivas que tienen un impacto, como les decía, en el desarrollo pleno de los niños. Y acá también tenemos una, digamos, forma de medición de las actividades económicas que tienen que ver con medir la intensidad. Es decir, nosotros le preguntamos a los chicos y a las chicas, bueno, ¿cuánto tiempo participan, por ejemplo, en tener la cama, por ejemplo, en preparar la comida, por ejemplo, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle cómo se indaga. ¿Y cuál es el objetivo de tener información sobre trabajo infantil? ¿Por qué, digamos, se lleva adelante esta empresa, digamos, de tener tantos instrumentos para medir el trabajo infantil desde estos distintos enfoques? Justamente porque es un problema que, si bien los que estamos en esta reunión seguramente estamos todos muy comprometidos con el fenómeno, sabemos, ¿sí? Sabemos que muchas veces estas actividades están invisibilizadas por distintas razones, ¿no? En el caso de las actividades domésticas, claramente porque se dan al interior de los... Entonces no son visibles, ¿sí? Uno puede, digamos, tener acceso a esa información muchas veces por informantes claves. Un docente, quizás, puede saber que entre sus alumnos, algunos están cansados porque quedan a cargo de sus hermanitos menores mientras los adultos del hogar trabajan, porque, digamos, reemplazan las responsabilidades adultas al interior del hogar, ¿sí? Entonces, digamos, esas tareas son invisibilizadas como muchas otras, ¿no? Porque, digamos, hay distintas actividades en las que participan los niños que no se ven, ¿no? Que no se ven y que no están puestas como en la agenda, ¿no? Que no se perciben como trabajo, ¿no? Por eso, digamos, la idea de naturalización, porque hay actividades de las que participan los niños que se consideran que son, bueno, que son ayuda, que son colaboración, que tienen que ver con algo distinto a lo que consideramos trabajo, ¿sí? Entonces, hay cierta naturalización. Y después también hay ocultamiento, ¿no? Porque en el caso, digamos, de quienes contratan mano de obra infantil, ¿no? Sabiendo que, digamos, que ahí hay una normativa que prohíbe la participación de niños y adolescentes en condiciones no protegidas, ¿no es cierto? Estoy hablando. Bueno, ahí, bueno, hay un ocultamiento adrede, ¿no? De interpretar que, va, de tener claro que se está, digamos, contraveniendo una norma, ¿no? Bueno, los aspectos metodológicos, que tienen que ver con cómo llevamos adelante esta encuesta, que yo les decía, que después vamos a ver algunos datos para entender qué nos dice esta encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes. Y por estas razones que les comentaba, necesitamos una encuesta específica, ¿sí? No nos, la, la, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, que es la principal fuente de información que nosotros tenemos en Argentina, no nos da cuenta de todas estas particularidades, porque no está pensada con esta mirada teórica, no está midiendo el fenómeno del trabajo en esta complejidad, ¿sí? Y además tampoco tiene un, digamos, para captar la información de manera que pueda ser comprendida por niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, esta encuesta tiene, digamos, releva distintas situaciones, ¿no? Vinculadas a las actividades que hacen los niños. En principio se plantea la participación y la trayectoria en el ámbito educativo, nos interesa saber si están en la escuela, en qué etapa del ciclo escolar obligatorio están, si tienen retraso escolar en términos de, digamos, de la trayectoria teórica, ¿no? Si han repetido algún año, si tienen algún tipo de dificultad en esa trayectoria. Planteamos una lógica de medición a través del barrido, ahora lo vamos a ver un poquito más gráficamente, esto es lo que un poco les comentaba cuando nosotros mencionamos las distintas tareas en las que participan los niños y las niñas. También tenemos en cuenta el trabajo no remunerado, con una guía específica de preguntas, y lo más importante, creo yo, o una de las cosas más importantes, porque todo es importante, digamos, es que los respondentes son niños, niñas y adolescentes. Es decir, nosotros vamos a preguntarles directamente a ellos, y el grupo de etario que comprende la encuesta va de los 5 a los 17 años. Entonces, estas son algunas de las preguntas que le hacemos directamente a los chicos. Perdón, estas son algunas de las preguntas que las encuestas de hogares le hacen a los adultos para relevar trabajo. Nosotras estas preguntas las incorporamos al final de toda una grilla de indagación. Para ver si participaron en algún otro tipo de actividad, hacemos una pregunta así amplia. Pero, digamos, en realidad, estas preguntas son preguntas que tienen que ver con... Son muy amplias, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, la semana pasada trabajó al menos una hora, sabiendo que es un fenómeno naturalizado, que no se comprende como tal, ¿no? Es decir, un niño, ¿qué nos podría decir? Que no, que no trabajó la semana pasada, ¿sí? Si se lo preguntamos a un adulto, quizás menos, ¿no? Si hizo alguna changa, fabricó algo para vender, ayudó a un familiar... Bueno, ahí se trata de mirar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver más con la inserción informal. Esto así se pregunta en la encuesta permanente de hogares a los adultos, ¿sí? Pero estas preguntas, digamos, nos dejan afuera, digamos, una especificidad del trabajo y una posibilidad de captarlo si se lo preguntamos a los niños, ¿sí? ¿Vamos bien, no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la forma que elegimos para poder tener mayor comprensión y para que los chicos también comprendan que queremos indagar? Primero sacamos la palabra trabajo, ¿sí? ¿Trabajó alguna vez? La sacamos esa palabra, porque sabemos que cuando hablamos de trabajo ya estamos preestableciendo una idea acerca de un fenómeno que por ahí no se concibe como trabajo, ¿sí? Entonces, sacamos esa idea de trabajo y vamos preguntando cada una de las actividades en las que pudieron haber participado los chicos, ¿no? Entonces, estas son actividades... Este es un ejemplo, hay un montón de otras actividades que se van listando, ¿sí? Y tratamos de captar si esas actividades las realizaron en la semana o en el año, ¿sí? ¿Por qué? Por las cuestiones estacionales que tiene el trabajo infantil, sobre todo en las áreas rurales, ¿no? Estas son actividades rurales, nosotros preguntamos por un sinfín de otras actividades, pero, por ejemplo, en la ruralidad, fundamentalmente la participación en algunos cultivos tiene que ver con el ciclo de cosechas, ¿sí? Entonces, por eso nos interesa captar si en el año también participaron de algunas de estas actividades, ¿no? Las encuestas a hogares solo indagan sobre la semana, entonces nos queda afuera, ¿sí? La participación de niñas, niños y adolescentes en otro, digamos, en otro momento del año. ¿Cómo medimos las actividades domésticas intensas, no? Y acá también, digamos, hay una descripción de cada una de las actividades, entonces se les va preguntando a los chicos por cada una de las, si cuidó a sus hermanitos, si los fue a buscar a la escuela, si limpió, lavó los platos, bueno. Bueno, pueden participar los chicos de todas estas actividades sin que esto lo consideremos actividad doméstica intensa, ¿sí? Pero nosotros, cuando nos dicen que sí, que participaron de algunas de esas actividades, le preguntamos, bueno, ¿cuántos días? Y aproximadamente en cada uno de esos días de la semana que nos dijeron que trabajaron, más o menos qué tiempo le dedicaron, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cantidad de horas establecidas, y nosotros planteamos un límite para lo que significa una actividad que puede ser, digamos, que resta tiempo al ocio, a la escuela, al estudio, al juego, ¿no? Que son aquellas actividades que permiten, digamos, el desarrollo integral de un niño, una niña, y entonces a partir de ese límite de horas, discriminamos si eso es una actividad doméstica intensa, es decir, una de las dimensiones del trabajo infantil, o no. Bueno, como les decía en la encuesta, los respondentes son los propios niños, tenemos tres cuestionarios, el cuestionario de actividades lo contestan niños, niñas y adolescentes, y después tenemos un cuestionario de vivienda y hogar que contestan los adultos. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque sabemos en qué contexto viven los niños, o sea, cuáles son las características de la vivienda, cuáles son, digamos, los déficits que puede tener esa vivienda, y cuáles son las características del hogar, es decir, las características de los miembros del hogar, de quienes integran el hogar, con cuántas personas viven, cuántos adultos, cuántos niños, si esos adultos trabajan, cuál es el clima educativo del hogar, es decir, qué nivel educativo alcanzado tienen quienes integran ese hogar, bueno, tenemos toda esa información que es muy rica para poner en contexto aquellas actividades en las que participan niños, niñas y adolescentes. Y, bueno, la cuarta... ¿Puedo interrumpir un momentito? Sí, por supuesto. Si bien tenemos una sola pregunta, la pregunta de Ariel Greco que nos acaba de llegar, la voy a dejar para el final, pero... A mí me entraba dos dudas, antes de que te metas específicamente en la EANA. Sí. Mira, hace poquito tuvimos el Censo, el Censo Nacional de Población, y se preguntaba por las actividades que realizaban los chicos. Puy por encima, ¿llega a incidir ese dato en llegarle a ustedes para evaluar trabajo infantil de alguna manera? No, porque en realidad, digamos, a ver, el Censo pregunta por... Primero pregunta por trabajo a partir de los 14 años, ¿no? Claro, sí. Pero además, como veíamos, toda esta metodología, toda esta técnica de cómo captar la información, de cómo llegar a que el otro nos cuente algo de esa participación en ese amplio mundo que son las actividades que nosotros consideramos trabajo, no está en el Censo. Porque en el Censo, justamente, las preguntas que están son esas primeras que habíamos visto. ¿Trabajó en la semana? ¿Al menos una hora? ¿Sí? Entonces, lo más probable es que en quien no considere que lo que está haciendo es trabajo, conteste que no. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, justamente, y por eso hacemos... No vamos directamente a los datos, porque nos interesa que conozcan estos instrumentos, porque a lo mejor ustedes en algún momento en sus territorios, donde ustedes van a desempeñarse como promotores, lo que les interese va a ser, por ahí, indagar en qué situaciones están los niños, en qué situaciones están las familias a las que ustedes van a tener que, digamos, llegar con alguna intervención, con algún programa, con alguna acción, ¿no? Y quizás, bueno, esto les sirva como para tener herramientas para poder discriminar cuál es la situación de esas niñas, niños y adolescentes. Porque muchas veces uno ve, bueno, a ver, voy a mirar a los niños que trabajan, no sé, en algún cultivo, ¿sí? Y dejo afuera un montón de otras cosas, porque a lo mejor hay chicos que trabajan en ese cultivo y hay chicos que no trabajan en ese cultivo, pero por ahí tienen, están realizando actividades domésticas intensivas, por ahí realizan actividades de autoconsumo, ¿sí? Y por ahí, si uno les pregunta, ¿vos trabajaste? El chico diga, no. ¿Por qué? Porque considera que él ayuda a la familia, que él colabora, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como toda esta salvedad para relevar datos con la idea de llegar un poco al nudo de, digamos, de lo que queremos medir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ni el censo, ni las encuestas de hogares nos dan información. Nos pueden, sí, nos pueden dar información sobre la participación, siempre de trabajo para el mercado, ¿no? Porque tampoco es que midan ni autoconsumo ni actividades domésticas. Es trabajo para el mercado. Pero es trabajo para el mercado que, en todos los casos, digamos, está subestimado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se llega con toda esta batería de preguntas, porque no se llega con este método a captarlo, ¿no? Entonces, la encuesta de la IPH, la encuesta de permanente de hogares, ¿no? Que es una encuesta que nos da información continua sobre la problemática del empleo. Bueno, nos puede dar alguna información sobre el trabajo adolescente, por ejemplo. El trabajo adolescente de mercado. Pero esa información va a ser una información que, sin duda, va a estar midiendo una parte, digamos, acotada de ese trabajo, ¿sí? Bien. Bueno, te hago dos preguntas específicas sobre la EANA, ahora que nos acaban de llegar. ¿Cómo nos acercamos a los chicos? Si necesitan alguna autorización y como es. Me imagino que eso ahora ya lo vas a explicar. Y la otra, que también tiene que ver con la EANA, es si la pregunta varían en función de la zona o la localidad donde vas a hacer el relevamiento. Pero bueno, veo que ya arranca la filmina. Bueno, súper interesante esa pregunta, ¿no? La segunda pregunta me parece muy interesante si las preguntas varían según la zona, porque obviamente, digamos, nuestro país tiene una gran diversidad y hay particularidades, ¿no? Entonces, con la encuesta, nosotros tenemos que llegar a todos los niños del país y tenemos que tratar de captar toda esa diversidad. Y es complejo, ¿no? Entonces, tratamos de listar la mayoría de las actividades. Tratamos de listar la mayoría de las actividades. Y en el caso en el que no podemos listar, tratamos de, digamos, plantear la inserción, por ejemplo, del tema de las cosechas. No decimos, bueno, el niño participó en cosecha de arándano, de fruta fina, de, no sé, de tomate, no, eso no llegamos a ver esa especificidad. Pero sí, sí trabajó en cosechas, y después los chicos dirán en qué trabajaron, cuando se le indaga sobre las tareas que hicieron en eso que identificamos como el trabajo en alguna finca o en alguna cosecha, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, la encuesta nos va a dar siempre un dato más bien agregado, ¿sí? Da cuenta de las distintas actividades que se dan en el país. Pero a veces nos queda un poco corto, ¿por qué? Porque, bueno, digamos, uno tiene que, es muy importante saber cuántos niños, niñas y adolescentes trabajan en el país, cuántos son, cómo afecta la participación en actividades al desempeño escolar, por ejemplo, qué efectos tiene sobre la salud, ¿sí? Porque ahí también encontramos indicadores que dan cuenta de que el trabajo infantil tiene efectos sobre la salud, ¿sí? Sobre la salud, sobre el cansancio, ¿no? Sobre la construcción de subjetividades también, ¿no? De cómo miramos el mundo, de qué expectativas tenemos en relación a nuestro futuro, ¿no? Esas cosas también aparecen. Esas cosas no las podemos captar con la encuesta, ¿no? Eso tan fino. Sí lo podemos captar con los estudios cualitativos. Por eso, yo de entrada les planteaba esta idea de que nosotros tenemos que tener una mirada siempre integral del fenómeno. Entonces, la encuesta nos da información muy importante, muy rica, pero no nos permite mirar algunas cuestiones que se dan en los territorios con la especificidad que requiere mirar ese territorio, ¿sí? Pero bueno, sí, la encuesta intenta dar cuenta de cómo se manifiesta el trabajo infantil y adolescente en las distintas regiones del país, porque acá lo tenemos, digamos. Nosotros vamos a localidades urbanas y a localidades rurales, ¿sí? Pero nuestra representatividad, porque lo que tienen las estadísticas es que representan a poblaciones, nuestra representatividad es por región. Nosotros no sabemos qué pasa específicamente en una provincia. Entonces podemos saber qué pasa en las regiones, con la encuesta, ¿sí? Por eso tenemos otro instrumento que es el MIRTI, que eso después lo vamos a ver para llegar un poquito más a la amplitud más territorial, ¿no? Bueno, y otra pregunta es, sí, claro, siempre tiene que haber autorización, porque nosotros no es que nosotros vamos, con esta encuesta vamos a los hogares, ¿sí? Es decir, vamos a las casas donde vive la gente, y nos atiende siempre un adulto, y hablamos con el adulto, y el adulto nos autoriza a que podamos entrevistar a los niños, ¿sí? No es que las entrevistas se hacen descontextualizadas de la familia, descontextualizadas del hogar en la que viven los chicos, ¿sí? Y, obviamente, siempre tenemos que tener para estas, digamos, encuestas, para hablar con los niños, la autorización de un adulto, ¿sí? Bueno, esto es lo que le decía de las regiones, ¿no? O sea, la representatividad de esta encuesta se da por regiones. Y estos son los principales interrogantes que podemos responder con esta encuesta, ¿no? La incidencia, es decir, qué cantidad, qué proporción de niñas, niños y adolescentes trabajan, cuáles son las diferencias en las zonas urbanas y rurales, cuáles son las principales modalidades en las que participan niños, niñas y adolescentes, cómo se distribuyen los roles de género, esto es muy importante. Nosotros acá lo que podemos mirar es la distribución por sexo, ¿no? Pero claramente vemos diferencias muy marcadas en lo que es el trabajo para el mercado y lo que son las actividades domésticas, sobre todo, ¿no? En uno predominan los varones y en otra predominan las mujeres. Y esos son roles que se van construyendo desde la infancia y que después se reafirman en la vida adulta, ¿no? Por eso es interesante poder mirar estas actividades desde la perspectiva de género. Y cómo afecta el trabajo infantil y adolescente en las trayectorias educativas. Acá vamos a tratar de serlo ameno porque los datos duros siempre son un poco aburridos. Pero acá, digamos, la información principal que nos da la encuesta es qué pasa con los niños de 5 a 15 años. Nosotros dijimos, el grupo al que nosotros le vamos a consultar son niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Pero el grupo de 5 a 15 es con el que tenemos un particular interés porque justamente es el trabajo infantil prohibido, ¿no? Entonces, acá en este cuadro, el primer dato que identificamos, ¿sí? Es que al menos uno de cada 10 niños en la Argentina realiza alguna actividad productiva. Es decir, participa en alguna de las actividades productivas que habíamos dicho que eran económicas y no económicas, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos la actividad para el mercado, lo que homologábamos como trabajo adulto, la actividad para el autoconsumo, la que se hace al interior del hogar para el autoconsumo del hogar, la actividad doméstica intensa, ¿sí? Y la participación en al menos una de estas actividades, ¿sí? Hay chicos que por ahí pueden participar en las tres actividades, hay chicos que pueden participar dos, hay chicos que pueden participar solo en una. Entonces, la participación en al menos una actividad nos da que el 10% de los más chiquitos, de los que tienen entre 5 y 15 años, realizan al menos una de estas actividades, ¿sí? Estoy en esta primer columna, ¿no? En el dato de abajo, el 10%. ¿Se ve el cursor? ¿Este? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno, entonces, acá decimos que es uno cada diez, el 10% es uno cada diez niños, realiza al menos una actividad productiva. Y si vemos la distribución entre lo que es mercado, autoconsumo y doméstica intensa, vemos que entre los más chiquitos, la mayor participación se da en las actividades domésticas intensas, ¿sí? Si miramos la diferencia entre las áreas urbanas y las áreas rurales, lo que vemos es que el trabajo para el mercado principalmente se da, o sea, se da con mayor intensidad, con mayor, afecta a más niñas, niños y adolescentes, a más niñas y adolescentes en términos de proporciones, ¿no? En las áreas rurales, que alcanza al 7%, y en las áreas urbanas al 3,3%, ¿no? Obviamente en las áreas rurales tiene más importancia también el trabajo para el mercado, vemos este 9,8% a diferencia del 1,9%, y las actividades domésticas intensas también tienen mayor presencia en las áreas urbanas, en las áreas, perdón, rurales que en las urbanas, ¿no? 8%, 4,3%. Entonces, digamos, nosotros lo que vemos es que tenemos una población urbana mucho más amplia que la población rural, ¿no? Porque la Argentina es un país principalmente urbano, ¿no? O sea, la población argentina está sentada en áreas urbanas fundamentalmente, ¿sí? Entonces tenemos 6.600.000 chicos en las áreas urbanas y 1.043.000 en las áreas rurales, pero lo que vemos es que la incidencia de estas actividades es más fuerte en las áreas rurales, ¿no? Uno puede decir, bueno, son más los chicos afectados en las áreas urbanas que en las rurales, sí, obviamente son más, pero hay que mirar qué pasa en las áreas rurales, porque quienes viven allí, sí, tienen mayor participación en las distintas actividades que consideramos como trabajo infantil, en las distintas dimensiones del trabajo infantil, ¿no? Y acá tenemos la proporción de población sobre el total nacional, tanto de quienes habitan en áreas urbanas y quienes habitan en áreas rurales, ¿no? Esto que veíamos en estos grandes números, aparece acá en porcentaje, ¿no? O sea, de quienes trabajan para el mercado, el 75% reside en áreas urbanas y solo el 25% en áreas rurales, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con esta primera...? Esto, bueno, esta información la vemos acá graficada, ¿no? Vemos que en el total del país, uno de cada diez niños, ¿sí? Realizan algún tipo de actividad económica o no económica, y vemos también de qué manera podemos combinar la participación de estas actividades, ¿sí? Porque hay chicos que participan en más de una actividad, ¿no? Y ahí se vuelven a presentar los datos de mercado, autoconsumo y domésticas intensas que veíamos en el cuadro anterior. Ana. Sí. Ahí te meto un par de preguntas que fueron llegando. Sí. Eliana Quintero pregunta, quisiera saber en qué ámbitos considerás que se debe concentrar la investigación de campo, si es fuera de los hogares particulares, para poder acceder mejor a los datos reales, ¿no? Hay otra pregunta también que tiene que ver con, ¿cómo logramos tener un dato específico de la realidad del trabajo infantil en la Argentina? Ajá. Bueno, a ver, la primera pregunta. O sea, si tenemos que salir de estos hogares particulares. Uno puede decir, bueno, en el contexto del hogar, si uno entrevista a un niño, está la mirada atenta de los adultos, ¿no? Y eso puede condicionar la respuesta de los chicos, ¿no? Uno empieza a decir, bueno, a ver, vos participaste en recolectar papeles, cartones, participaste en alguna cosecha, vendiste algo en el tren, en el... Digo, ¿no? O sea, así son las preguntas. Entonces, si el pibe, la piba, está con su familia, ¿no? Y de acuerdo a la mirada que ponga la mamá, el papá o el hermano mayor, va a estar más o menos condicionado, ¿no? En su respuesta. Sin duda. Nosotros, inclusive, en la encuesta, después, cuando se cierra el cuestionario, el encuestador tiene que marcar si hubo participación de los adultos, si hubo mayor o menor participación de los adultos en esa situación de la entrevista, ¿no? La situación de la entrevista es importante para entender si hay condicionamiento o no. Y cuando hay mayor participación de los adultos, justamente lo que vemos es que, digamos, hay ciertas... Como, digamos, aparecen diferencias en las respuestas. Hay limitaciones, por ejemplo, en aquellos sentimientos que tienen que ver con lo que produce el trabajo, o, digamos, en algunas cuestiones que son más perjudiciales, que uno le pregunta a los niños, entonces ahí se nota que hay cierto acondicionamiento. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿el hogar es el mejor ámbito para la situación de entrevista? Bueno, siempre hay condicionamientos. Ahora, ¿en qué otro lugar yo podría entrevistar a un niño? Porque estamos planteando esto de que uno, qué sé yo, no se encuentra a un niño en la calle y le empieza a preguntar, ¿no? Podría encontrarse un niño que está haciendo actividades laborales en la calle, ¿sí? Y preguntarle, ¿no? Pero en ese caso no corre la necesaria autorización del adulto responsable. Por eso, por eso, digamos. Uno siempre tiene que tener esta previsión, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos estudios cualitativos, ¿no? Donde por ahí entrevistamos a los chicos fuera del ámbito del hogar. Podemos entrevistarlos en el hogar o no, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que nos interesa sobre todo es entrevistar a los chicos o a los adolescentes en el lugar de trabajo, ¿no? O sea, ir, por ejemplo, a alguna cosecha, ir, bueno. Ahí, si están los padres, si están los adultos, bueno, la idea es, obviamente, pedir autorización para que podamos entrevistar a esos chicos, ¿no? Entrevistarlos en el contexto de trabajo siempre, bueno, es más rico. Porque primero que ahí ya, digamos, hay una situación que está blanqueada. Que el chico está haciendo alguna actividad ahí, ¿no? Partimos de esa base. Y entonces, bueno, da información acerca de lo que sucede ahí. Sí, pero bueno, siempre tiene que estar, digamos, esta autorización del adulto, sobre todo cuando estamos hablando de los más pequeños, ¿no? Y después, la otra pregunta era, ¿cómo se puede lograr investigación específica? Claro, ¿cómo encontrar una herramienta de investigación que permita una mayor precisión? Claro. Bueno, justamente, o sea, la idea de mostrar el método que nosotros usamos para investigar, es un poco que ustedes tengan presente, no la complejidad de la metodología, porque digo, ustedes no se están formando para ser investigadores, pero sí, sí, que tengan presente, primero que siempre cualquier información que uno quiera relevar de determinada población, va a partir de una idea de lo que queremos mirar. O sea, que nosotros siempre tenemos que tener claro qué queremos mirar, y cuál es el enfoque de lo que queremos mirar, ¿no? Entonces, digamos, queremos mirar el trabajo infantil, bueno, ¿qué entendemos por trabajo infantil? Si uno parte de una concepción amplia va a tener que tratar de profundizar sobre un montón de aspectos, ¿no? Y después tener presente que hay fenómenos que son más invisibilizados que otros. Entonces, con los fenómenos invisibilizados, uno tiene que tratar de tener estrategias de indagación, de preguntas, digamos, desplegar algunas preguntas que permitan captar aquello que está oculto. Entonces, un ejemplo es este, no le decimos al niño, ¿vos trabajaste? No. Le decimos, ¿ayudaste, colaboraste, participaste en alguna de estas actividades? Y le mencionamos la actividad. Otra cosa que no dije es que estas preguntas, cuando se las hacemos a los más chiquititos, se las hacemos con dibujos, ¿no? O sea, tenemos armadas las preguntas como en historieta, ¿no? Entonces aparece el nene lavando los platos, el nene, no sé, en la huerta, el nene o la nena, ¿no? Para que sea más gráfico y porque es a partir de los cinco años que preguntamos, puede no haber comprensión, además de que, digamos, es tedioso un cuestionario para que lo conteste un niño, ¿no? Es tedioso. Entonces, bueno, la idea es ponerle un poco de onda también, o sea, ponerle comprensión para los más chiquitos y, digamos, hacerlos más partícipes de una cosa un poco más lúdica, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, ¿a qué edad uno va a llegar con esas preguntas o con esa investigación, ¿no? Aunque sea una investigación que a ustedes les permita, bueno, llegar mejor a intervenir en una población que no tenga un carácter, digamos, riguroso, académico, ¿sí? Pero sí que ustedes cuenten con herramientas como para saber, bueno, de qué manera me puedo acercar a un fenómeno con la mayor especificidad posible, que creo que esa era la pregunta, ¿no? Sí. A ver, hay una pregunta que llega de Infancia Galaxy A50, que sería buenísimo poder saber su nombre, que me parece que se la vamos a dejar para que la responda Silvia Kutcher en el encuentro sobre inspección del trabajo, porque ella pregunta cómo, o él pregunta, cuando uno va a un comercio, ve que hay una familia trabajando y están los chicos y los adolescentes ahí, si se lo toma como trabajo o como cooperación. Bueno, vos desde la mirada de la investigación, ¿cómo lo ves? Yo tengo la respuesta de Silvia porque la conozco mucho. A ver, si uno llega a un lugar y ve a un niño que está realizando actividades, eso es más que claro. O sea, uno, digamos, ¿por qué uno hace una encuesta? Porque no tiene la posibilidad de observar todo en la vida de las personas, ¿no? Entonces uno va con preguntas, va a tratar de meterse un poco en la vida de las personas a partir de lo que ellos nos cuentan de su vida, ¿no? Ahora, si uno tiene la posibilidad de observar, que no siempre es fácil observar situaciones de trabajo, justamente por esto del ocultamiento, ¿no? Digamos, si hay un empleador que está en infracción, no va a mostrar de qué manera contrata a los niños y los hace trabajar. Si uno tiene la posibilidad de observar, porque también es una herramienta de investigación la observación, o sea, sobre todo en lo que son, digamos, las investigaciones etnográficas que hacen los antropólogos, se usa mucho la observación, la observación participante inclusive, ¿no? Cuando uno, no sé, hay investigaciones, por ejemplo, recuerdo una chica mexicana que vino a presentar el resultado una investigación al Instituto de Investigaciones de Germani, que ella se había empleado en un negocio que producía flores, creo, ¿no? Entonces, ella se había empleado para comprender cómo era el día de esos trabajadores, cuáles eran las condiciones de ese trabajo, y ella, digamos, podía observar lo que le pasaba a los otros, y al mismo tiempo podía ser participante de esa misma observación, ¿no? O sea, que la observación, digamos, siempre es válida como herramienta de investigación, ¿no? Entonces, yo digo, si uno ve a un niño que está trabajando, lo que tiene que hacer es tomar nota de qué hace. Si uno quiere conocer, ¿no? Si uno quiere conocer, si el objetivo es el conocimiento. Después el tema de la inspección, bueno, no sé, ahí ya hay una cuestión más técnica, que eso sí lo podrá contestar Silvia. Pero si uno quiere conocer, y si uno, bueno, tiene que tratar de tomar nota de todo, de armar como un mapa de la situación, ¿no? Y caracterizarla. Es muy importante conocer, porque en el conocimiento no hay intervención de política adecuada. El conocimiento tiene que ser una herramienta para que nosotros podamos, digamos, intervenir más eficazmente, ¿sí? Esa es la idea del conocimiento, no es conocer por conocer. Es conocer para, es conocer con el objetivo de incidir en la transformación de un problema, ¿sí? Nosotros queremos conocer para transformar la realidad. Ese es el objetivo, ¿sí? Bien. Y en este sentido de conocer para transformar la realidad, desde la Copretia de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Hulop me pregunta, o yo te la transfiero, si hay una actualización, o hay pensado, en el marco del post-COVID-19, que incrementó, como sabemos, la presencia de adolescentes en la situación laboral, si hay una actualización, o se está pensando en un estudio que actualice los datos, o que complemente los datos de la EANA. Sí. Bueno, nosotros tenemos dificultades para con los relevamientos, por lo menos los relevamientos de amplia cobertura poblacional, como es la EANA, ¿no? Porque son, digamos, son iniciativas que las toma el Ministerio de Trabajo, siempre en coordinación con el INDEC, ¿no? Que es el Instituto de Estadísticas y Censos, y entonces requieren, digamos, de una articulación institucional, requieren también de un financiamiento, porque son estudios que son caros, que, digamos, y siempre nosotros tenemos la idea, el proyecto, el interés, de que, si no podemos hacer mucha, que requiere de fondos, y nuestro gran objetivo es que exista un instrumento que esté adjunto a la encuesta permanente de hogares, y que se releve cada tres, cuatro años, y que nos permita tener una serie de datos para saber cuál es el comportamiento del trabajo infantil. Bueno, nosotros venimos luchando por eso hace años, y todavía no lo hemos logrado, pero bueno, estamos en eso. Bueno, hoy nosotros lo que tenemos es, lo que nos permitió, digamos, contar con información durante la pandemia, fue una encuesta que hizo UNICEF, que después vamos a ver los resultados, que es un poco lo que mencionaba Juan, que tiene que ver con esto de que se relevó, digamos, como un incremento en la participación de trabajo entre los adolescentes, donde pudimos incorporar algunas preguntas específicas para medir el trabajo infantil, eso en el contexto de pandemia, y ahora se está relevando también una nueva onda de ese estudio, así que ahí también vamos a tener algo de información, es información sobre la población adolescente, y también nosotros lo que hicimos fue un estudio cualitativo en áreas rurales, que fue un estudio telefónico, que hicimos con los datos de la edad rural, fuimos a entrevistar a algunos de los niños y adolescentes que en el 2017 habíamos entrevistado con la encuesta. Entonces, eso es lo que, digamos, tenemos, y esos resultados, tenemos un adelanto de resultados en la página del Ministerio de ese estudio para quien le interese en áreas rurales. Ana, considerando que nos quedan diez minutos de charla... ¿Nada más? Nada más. Nos enganchamos. ¿Pero qué? ¿Pasaron dos horas? ¿No? Una hora y media es... Ah, pensé que eran dos horas. Ah, nos falta un montón. Bueno. Yo me enganché con las preguntas. ¿Nos quedan? Te puedo dar un poquito más. Bueno, a ver, entonces vamos a seleccionar... Igual me parece que son importantísimas las preguntas, no dejen de preguntar porque... Pero antes de cerrar, yo lo que quisiera... Hasta ahora vimos la incidencia de trabajo infantil en los más pequeños, ¿no? Acá lo que vemos es lo que habíamos visto antes en la tabla, la primer tabla que vimos de incidencia de las áreas rurales, ¿no? Que, como decíamos, es más importante. Y la participación de los adolescentes, ¿sí? Que eso no lo habíamos visto, salta, ¿no? En la realización de al menos... Explica la participación. Lo que habíamos dicho, que uno de cada diez, ¿no? Uno de cada diez niños, niñas y adolescentes realizan actividades, algún tipo de actividad entre los niños, ¿no? Entre los adolescentes eso se dispara a dos de cada diez en las áreas rurales. Y acá lo podemos ver, ¿sí? Acá lo que podemos ver son las diferencias en las distintas regiones, ¿no? De incidencia. Acá tenemos, digamos, esta participación de los adolescentes, yo decía, dos de cada diez adolescentes, ¿sí? En las áreas rurales realizan actividades de mercado, y 17% en áreas urbanas. O sea, vemos como la participación en la adolescencia es más alta y se va también un poco equiparando entre áreas urbanas y áreas rurales, ¿no? Pero este dato de, digamos, de uno cada dos en las áreas rurales que veíamos, ¿no? Que es este 22%, cuando hablamos de trabajo para el mercado, ¿sí? Se transforma en un 30%, ¿sí? Tres de cada diez, en la realización de al menos una actividad, ¿no? O sea, que, digamos, el salto de, digamos, de la infancia a la adolescencia es importante, ¿no? En términos de incidencia. Todas estas filminas, ustedes las van a tener a disposición. Esta me parece interesante, esta filmina, ¿por qué? Porque, digamos, acá son los motivos para realizar actividades de mercado, ¿no? Los motivos que mencionan los adolescentes. Y uno, digamos, siempre lo que escucha es que en realidad el trabajo, o sea, como uno de los mitos, ¿no? Que está por detrás de las ideas que tenemos sobre trabajo infantil o trabajo adolescente, es que, digamos, el trabajo forma, ¿no? Que con el trabajo uno aprende. Bueno, cuando uno le pregunta a los adolescentes, ¿cuáles son los motivos por los cuales realizan actividades de mercado? El motivo principal que ellos exponen es para ganar dinero. El segundo motivo es para ayudar a la familia. Y el rojo, ¿no? La columna en rojo tiene que ver con la idea de aprender un oficio, ¿sí? Entonces, digo, me parece interesante porque esto es también escuchar la voz de los adolescentes, ¿no? O sea, un poco esta idea de ir y preguntarle a los niños, ya sea con una encuesta, con un estudio cualitativo, es darle voz a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿no? Que es lo que propone nuestra normativa, ¿no? La 26.061, la Ley Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que, digamos, uno de los derechos que tienen las infancias tiene que ver con esto de expresarse y con la escucha atenta que deben tener los adultos, ¿no? Entonces, me parece que es interesante como contrastar esto que dicen los adolescentes con lo que muchas veces aparece como una idea que, digamos, que está difundida entre... Bueno, acá también me parece importante, y esto para que ustedes después lo miren porque les va a quedar este PowerPoint, lo que veíamos de las diferencias en la participación de varones y mujeres en cada una de las actividades, ¿no? Acá, estas son diferencias que aparecen entre los niños de 5 a 15 años y que después, digamos, van a mantenerse en la población adolescente, ¿sí? Y lo que vemos es que fundamentalmente los varones se dedican a actividades de mercado por sobre las mujeres y que las mujeres, las niñas, principalmente participan de actividades domésticas. Esto es algo que va a profundizarse en la adolescencia, ¿sí? O sea, van a ser como vemos acá, estos son adolescentes, Violeta, son las mujeres, acá lo que vemos es que el 65% de las mujeres en las áreas urbanas participan de actividades domésticas intensas y el 72% en las áreas rurales, ¿no? y que en las actividades de mercado, es decir, donde, digamos, se van a buscar ingresos, ¿no? Son los varones los que tienen mayor participación en esas actividades de mercado distinto de las mujeres, ¿no? Esto me parece que, digo, voy rápido como para por ahí mostrar algunas cuestiones para que es interesante que cuando ustedes lo miren esta presentación puedan detenerse en algunas cuestiones, ¿no? Acá también las diferencias en el tipo de actividad en la que participan los chicos y las chicas en áreas urbanas y rurales, ¿no? Las diferencias entre los adolescentes en áreas urbanas y rurales, en las actividades que realizan, ¿no? Acá vemos la cantidad, la diversidad de actividades en las que participan, ¿sí? Esto lo capta muy bien la encuesta. Bueno, si trabajan para un patrón, si trabajan para la familia, ¿no? O sea, la relación de dependencia laboral entre niños y entre adolescentes, la dedicación horaria, es decir, cuántas horas le dedican al trabajo niños y adolescentes, por supuesto, en la medida que se va avanzando en edad, es mayor la participación horaria. Y esto que me parece que es muy importante para que le prestemos atención, que tiene que ver con las dificultades que nosotros relevamos en relación a la escolaridad, ¿no? acá lo que vemos es que entre los que trabajan la no asistencia a la escuela es cinco veces más que entre los que no trabajan, en los más chiquititos. Estas dos primeras columnas, ¿sí? El 5,7 de los que trabajan no asisten a la escuela y solo un 1,1 de los que no trabajan no asiste a la escuela. ¿Quiénes repiten de grado? Principalmente los que trabajan. Estas columnas están divididas porque un dato refiere a los que repiten solo un año y otro refiere a los que repitieron más de un año. Estos dos indicadores se presentan con mayor intensidad entre los que trabajan que entre los que no trabajan. y esto se dispara muchísimo más en la adolescencia. O sea, la no asistencia, es decir, los chicos terminan abandonando la escuela, los adolescentes, y donde aparecen mayores dificultades también, porque sin duda hay una mayor intensidad en las actividades laborales, esto que veíamos, la dedicación horaria, tiene mayor impacto en la posibilidad de tener un desempeño escolar adecuado. Y esto es muy importante de poder mirar. Las diferencias entre las áreas urbanas y las rurales también son significativas. ¿Cuáles son los motivos de abandono escolar? Y acá esta información que estaba en los gráficos está en tablas, esta misma información de cómo afecta algunos indicadores que tienen que ver con la dificultad en las trayectorias escolares, como las llegadas tarde, o como las inasistencias, que era lo que veíamos antes, o como la repitencia. Paso así rápido para que vean qué cosas hay en esto que les queda, los motivos de las inasistencias frecuentes de los chicos, ¿por qué miramos las inasistencias? Porque muchas veces las inasistencias reiteradas son como la presala al abandono escolar, ¿no? Entonces por eso miramos esto. Bueno, estos son indicadores que tienen que ver con el clima educativo del hogar, es decir, los niños que trabajan en hogares, con qué desempeño educativo alcanzaron los adultos, qué nivel de educación formal, en realidad eso es lo que se mide, alcanzaron los adultos. Bueno, esta es la información que comentaba Juan, esto no es comparativo con la EANA, esta es, digamos, son las distintas ondas que midió esta encuesta de UNICEF, donde se incorporaron algunas preguntas, y acá lo que vemos es que en el trabajo para el mercado hubo un aumento en las distintas etapas del COVID, ¿no? Esto es octubre del 2021, no, perdón, octubre del 2020, mayo del 2021 y octubre del 2021, ¿no? Estas tres columnas, ¿no? O sea, en el contexto de la pandemia, lo que sucedió con el trabajo de los adolescentes para el mercado, es que fue, digamos, aumentando. Y estas actividades las vemos con este nivel de incidencia, porque acá no estamos mirando actividades intensivas, es la participación en actividades, nada más que en actividades al interior del hogar, pero acá no podemos decir que esto sea algo homologable con la definición de trabajo infantil. Porque no teníamos la posibilidad de medirlo con la precisión con lo que lo medimos en la EANA, ¿no? O sea, que acá, digamos, si hablamos de trabajo, solo hablamos acá de trabajo para el mercado, por eso acá dice ayuda, ¿no? Y participación en el cuidado. Bueno, el modelo de identificación de riesgos, que es otro instrumento, es otra digamos, metodología que nosotros usamos para medir el riesgo de trabajo infantil en las distintas provincias, o sea, cómo armamos mapas que nos permitan identificar alertas en algunos departamentos provinciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la provincia de Mendoza, ¿no? Este, digamos, gradiente de colores significa que donde tenemos mayor intensidad en los departamentos, ¿no? Esta es una distribución de la provincia de acuerdo a los departamentos, de la provincia de Mendoza de acuerdo a los departamentos, en los departamentos donde tenemos mayor intensidad de color, hay mayor riesgo de trabajo infantil, o sea, es una aproximación esta metodología, acá no podemos hablar de incidencia de trabajo infantil, porque no fuimos a hacer una encuesta a ese lugar, digamos, acá lo que logramos articulando información de la encuesta y del censo es identificar de acuerdo a algunos indicadores asociados, ¿no? Algunos indicadores que dan cuenta que tienen que ver con los condicionantes del trabajo infantil, o sea, dificultades que tienen que ver con la escolaridad, cuestiones que tienen que ver con la inserción de los adultos en el mercado de trabajo, digamos, hay indicadores que están asociados al tema de trabajo infantil. Esos indicadores se miden en el censo y nos permiten hacer esta distribución dentro de cada provincia y establecer alertas sobre la posibilidad de mayor o menor riesgo de trabajo infantil. Entonces vemos que en estos departamentos del norte de la provincia de Mendoza es donde se presenta la mayor incidencia y esto nos permite ir tomando decisiones en los territorios para saber por dónde deberíamos empezar o por lo menos mirar en esos territorios qué condiciones hay para empezar a trabajar con algunas acciones o con algunos programas. Bueno, estas son las fichas que nosotros tenemos para cada una de las provincias que también están subidas a la página, están a disposición de cada una de las provincias. Este es un ejemplo de qué información nos aporta. 5,5 es un indicador de riesgo de trabajo infantil, 5,5 en La Pampa, en Santa Fe 5,2 y como veíamos antes eso va variando en cada una de las regiones, no mucho en estas que estamos mirando, porque estamos mirando justamente la región centro, que es la región que tienen las distintas provincias una probabilidad de riesgo similar, podemos decir. Pero bueno, estos indicadores que están acá no son indicadores, no es la tasa de trabajo infantil, no es la proporción de niños, niñas que trabajan, sino que es el riesgo de trabajo infantil, la proporción de riesgo de trabajo infantil que hay en todo ese territorio, que va a discriminarse, como les decía, en los distintos departamentos. Bueno, esto es información que nos otorga cada una de las fichas, es decir, acá tenemos, por ejemplo, datos de la EANA, en términos absolutos, acá tenemos indicadores asociados a la problemática de trabajo infantil en la provincia, que tienen que ver con la participación en las distintas ramas de actividad, porque nos parece que la situación productiva de cada provincia es importante para ver en qué áreas están insertos niños, niñas y adolescentes. Y esto que yo les decía de los factores asociados, de aquellos indicadores que nos dan cuenta de que están vinculados con el problema de trabajo infantil, bueno, aparecen acá detallados. Y algunos factores, esto está en cada una de las fichas, o sea, que si ustedes quieren mirar la de su provincia, pueden buscarla en la página, o nos la piden y se la hacemos llegar, ¿no? Obvio. Acá hay factores que son, digamos, asociados, ya sea factores que contribuyen a que, digamos, haya más riesgo de trabajo infantil, y factores que son, que protegen, ¿no? Que son protectores que, digamos, digamos, que están asociados, pero positivamente, por ejemplo, la UH, ¿no? Entonces, acá tenemos una cantidad de indicadores de acuerdo a estos riesgos, que son alto, medio, bajo, ¿no? A los riesgos que aparecen, estas tres, estas tres intensidades del color que aparecen en cada provincia. Este es un ejemplo, ¿no? Anaíte, te recuerdo la cuestión de la hora que ya... Ya estamos. Bueno, bien. Nada, acá hay, lo único que acá hay, este, un ejemplo de cómo por ahí mirar en cada territorio, este, el trabajo infantil, y este era un ejemplo de, digamos, de unos talleres que hicimos en la provincia de, de Misiones, ¿no? Y, y bueno, y ahí pudimos identificar causas y consecuencias del trabajo infantil en algunas actividades específicas con los actores locales, o sea que esto, digamos, es el resultado de la discusión que se dio en grupos y que nos permitió identificar todo esto y poner, digamos, en discusión con los actores locales también, digamos, bueno, cómo enfrentar estas causas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este, digamos, cómo, cómo participan en este, en la, en la, este, la actividad yerbatera, los niños y adolescentes desde qué edades y en qué eslabones de la cadena, ¿sí? Esto para que ustedes después lo miren con, bueno, con este, con más detalle y ahí tienen, digamos, la, la página de, donde pueden encontrar información de la EANA y, este, y donde, y también, ¿está nuestro correo? No, no está nuestro correo, pero bueno, eso, por supuesto, se lo pueden, digamos, este, pedir a, bueno, no sé, ustedes lo pondrán a disposición nuestro correo para que nos hagan cualquier consulta que consideren, porque es mucha información y, este, bueno, y por ahí es medio compleja, pero, pero bueno, queríamos como mostrarles como un panorama bien, bien amplio de, de lo que implica investigar y, bueno, y siempre tener esta idea, este horizonte de para qué investigamos, para qué queremos conocer, porque queremos, digamos, bueno, intervenir de una forma adecuada y porque cuando intervenimos también es importante que investiguemos de qué manera intervenimos, ¿no? O sea, que podamos revisar, podamos monitorear, ¿no? aquellas acciones, aunque sean pequeñas acciones, no importa, pero siempre es muy importante que vaya de la mano el conocimiento sobre lo que queremos hacer y lo que hacemos para, bueno, para mejorar la política pública, ¿no? Ana, la última pregunta, ¿el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente tiene una cuenta institucional? ¿A qué te referís con cuentas institucionales? Si tenemos dinero sería buenísimo, pero... Correo electrónico, correo electrónico. No, este, sí, no, no tenemos institucional porque no sé qué pasó con la institucional, así que les podés pasar mi correo, les podés pasar el correo de Vanina, cualquiera de los dos correos. Perfecto. Todo ese material entonces les va a llegar a través de la plataforma capacitar.trabajo.gov.ar que es la herramienta de la plataforma que estamos utilizando para contactarnos con los alumnos. Ana, te damos muchísimas gracias por haberte sumado tan gentilmente a este espacio y le doy la palabra a Jimena Merlo, coordinadora del programa. De nada, un gusto, ¿eh? Gracias, Anaí, la verdad que es súper interesante, acá me están llegando unos mensajitos por WhatsApp también, están sumamente contentos y contentas con la explicación y la claridad también, porque a veces son temas que hay que profundizar bastante para que se puedan incorporar y la verdad que la explicación es muy clara y es fácil de comprender, así que muy bueno. Me gustaría retomar un poco algunas cuestiones que planteaste, sobre todo para los y las futuros promotores y promotoras, porque el tema que abordamos hoy se va a aplicar bastante en lo que van a ser nuestras prácticas calificantes en la parte final del programa, esos últimos cuatro meses de los que hablamos una otra vez, que el objetivo de esta primera etapa que es toda la parte teórica, como bien decían ahí, es, bueno, incorporar información para entender de qué se trata el trabajo infantil y el trabajo de los entes protegidos. Una vez que incorporemos toda esta información teórica, la idea es que podamos ampliar nuestra mirada y que tengamos la posibilidad de poder observar con mayor profundidad y detalle, sobre todo también poder identificar y otra de las cosas que planteaban ahí también, estos fenómenos invisibilizados o muchas veces naturalizados, ¿no? O sea, que se ven, pero en realidad nada, se dan por algo natural, por eso me parece muy muy importante lo que nos aportó Ana y López. Después también comentarle que Anaí colaboró el año pasado cuando empezamos a armar el instrumento para relevar la información a partir de las observaciones que se realizaron y que van a realizar en territorio, tanto Anaí como Silvia Kuchar también, que nos aportó el instrumento propiamente dicho, y bueno, este año nosotros tenemos como objetivo, como les comentamos, es fortalecer la conformación o las mesas locales que ya están conformadas, ¿sí? Vamos a trabajar puntualmente en algunas localidades, municipios, donde se vayan desarrollando algunas actividades que ahí el tema del diagnóstico va a ser muy importante que puedan realizar los y las participantes para después también llevar en función del resultado de ese diagnóstico algunas acciones concretas para transformar esas realidades como también bien decían ahí. en ese marco todos estos aportes prestenle atención el material como decía Juan les va a estar va a estar cargado después de este vivo en la plataforma capacitar ya va a estar habilitado ahora vamos a ir a este tema tranquilos y tranquilas y bueno Anaí siempre a disposición sabés que hay cerca de 300 promotores y promotoras distribuidos en el país a partir de septiembre van a iniciar estas actividades de campo ahora distribuidas como te decía ya en mesas locales así que estamos a disposición quizás para rever ese instrumento que elaboramos el año pasado y por ahí poder también contribuir a la información que les pueda ser útil no va a ser como esos grandes trabajos de investigación que hacen pero a los participantes les va a servir también y aparte me parece muy interesante como práctica que puedan hacer su aporte al observatorio ¿no? Sí, sí perfecto me parece me parece importante y por supuesto ahí deje el correo igual ustedes lo van a lo van a pasar estamos a disposición para para que nos consulten que nos consulten cuando tengan que hacer también el trabajo final digamos no no tenemos digamos problemas así que nada esperemos esperemos que que bueno que la cursada les aporte digamos bueno conocimiento y que lo sensibilice más aún sobre este sobre este tema y que bueno que tengan herramientas ¿no? para para intervenir y es muy importante además que esto digamos se haga en el contexto de una de una política local ¿no? como es la conformación de las mesas locales ¿no? eso es muy importante así que es un gran desafío y bueno nada siempre siempre es bueno tener desafíos sobre todo con estos temas ¿no? Seguro mira el año pasado del relevamiento que hicieron los promotores y promotoras en zonas urbanas y periurbanas ya no tanto rural hubo un dato que para nosotros fue importante es que no 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 relevaron tanto deserciones escolar sino estas intermitencias ¿no? sobre todo digamos en temas de pandemia así que digamos es un dato que dio el mayor porcentaje fue no era el abandono absoluto pero sí esos faltazos como comentabas hoy más temprano así que bueno hay algunas cuestiones y otras cuestiones también que arrojó esas observaciones que muchas de las actividades de trabajo infantil y adolescente que se observaban se observaban perdón estaban vinculados a cuestiones de supervivencia entonces digamos también detectando cuestiones críticas en cuanto a la economía familiar sociales económicas digamos de las familias y por esa razón este año avanzamos estamos avanzando en lo que es la línea 2 que se enfoca directamente al fortalecimiento de esos grupos familiares a través de estas acciones que también vos mencionabas de un puente entre algunos programas de la Secretaría de Empleo para poder fortalecerlas así que ya profundizaremos en eso quiero hacer como unas pequeñas intervenciones también para que los participantes vayan incorporando esta información así que bueno te agradecemos Anaí ahora sí ya nos vamos a adentrar un poco en las cuestiones más administrativas con lo cual si tenés que liberarte te liberamos te querés quedar a chumbear pero bueno va a haber seguramente muchas cuestiones que tienen que ver con la plataforma Capacitar que es el nuevo instrumento que incorporamos a esta capacitación así que bueno te agradecemos un montón sumamente interesante todo lo que aportaste y seguramente como te decía al principio lo van a estar poniendo en práctica en breve bueno perfecto perfecto muchas gracias bueno un cariño a todas y a todos nos vemos un beso grande gracias bueno ahora sí vamos a algunas preguntas que vi al principio antes de arrancar con las que ya estén que estén llegando tema correos y plataforma Capacitar los listados finales de todos los participantes están terminando de llegar y en muchos casos faltan datos hay correos que quizás están mal escritos entonces bueno estamos llamando uno a uno para corregir todas estas cuestiones eso en primer lugar esos datos que quizás están equivocados o falta un número o hay un correo que le falta una letra o tiene un punto de más nosotros necesitamos tenerlos correctísimos porque todo eso además de que necesitamos tenerlo bien para las liquidaciones de las becas también necesitamos que estén correctos para poder habilitarlos y darlos de alta en la plataforma Capacitar el día de hoy el responsable de la plataforma Capacitar mandó un correo masivo para reconfirmar los usuarios y contraseñas de cada uno de ustedes así que fíjense si no les llega si ven que no les llega chequeen en correo spam y si tampoco les llevo en spam recién ahí informennos para ver qué sucedió después con relación a las respuestas lamentablemente nos va a llevar nuestro tiempo porque nos están llegando cualquier cantidad de correo ayer llegaron 115 respondimos todos los que pudimos y hoy siguen entrando así que paciencia que ya en el transcurso de la semana iremos respondiendo pero a veces se complica responder inmediatamente pero a todos se les va a responder la semana pasada enviamos a todos los que participaron y a todos los que teníamos los correos y el listado para poder comunicarnos les enviamos el material de la unidad 1 donde también incorporamos el link de youtube para quienes quieran volver a verlo y para aquellos que no pudieron verlo durante el vivo y también incorporamos el link para ingresar a la plataforma capacitar hoy como probablemente algunos recién le llegue el usuario y la contraseña y hasta que se familiaricen con la plataforma lo que vamos a hacer es volver a enviarles el material que vimos hoy en la capacitación por mail con la misma información que lo mandamos la semana pasada junto con el formulario de presentismo en el formulario para dar su presente van a tener un par de preguntitas vinculadas a la unidad de hoy y con eso ya va a quedar acreditado así que no sé si hay una pregunta más Juan o más o menos muy genial con relación a la plataforma bueno nada varios que preguntaban que enviaron el mail que se yo nosotros lo que hicimos fue guardar les comento que todo esto que dejaron escrito se guardó el chat se le pasó al equipo de Jimé así que van a estar analizándolo y viendo cada una de las cosas cómo se entra en la plataforma te van a mandar por mail infancias galaxy a 50 te cuento te van a mandar un instructivo hay una forma de hacer el ingreso a la plataforma es muy sencillo te va a llegar el instructivo perdón Juan ahí hago una aclaración insisto y reitero hoy les va se vuelve a mandar un correo masivo a todos y todas con el usuario y la contraseña y ahí también les vamos a hacer una breve explicación también para que puedan para que los guíen para ingresar al formulario de presentismo bien aquellas cuestiones de datos acá Rodolfo dice que hay un error en el tipeo del cuiri bien les pedimos que hagan la rectificación a etifederal arroba trabajo punto o punto ar en cualquier caso cuánto tiempo hay para que llegue ese mail si ahora si todavía no llegó el mail que mencionabas recién en estos días según no no según nos dijeron digamos el responsable de la plataforma capacitar que hoy estaban enviando un correo masivo durante el día con el usuario y la contraseña así que reitero chequeen en spam antes de mandarnos el correo a ver si lo tienen y si no no les llega bueno ahí nos avisan y nosotros vemos que sucedió bien a Eugenia Robles vamos a pasarle la información al equipo a ver si ya se se ha dado la información que a vos se falta bien no creería que queda nada más si tengan en cuenta una buena hay quien avisa que les llegó el correo perfecto bueno los correos se están enviando el de para el de usuario y contraseña entiendo que si que habla de Nadia Winka si el de usuario y contraseña perfecto perfecto hoy te llegó no la veo perfecto entonces tiene que estar llegándoles en este momento a todos y todas bien vamos a formalmente agradecerle a los compañeros de la dirección general de recursos humanos y la dirección de capacitación y carrera que nos presta la plataforma capacitar lo mismo al equipo de Jimena Merlo el equipo del programa de fortalecimiento federal para la erradicación del trabajo infantil y a las áreas a las direcciones de relaciones institucionales y de prensa y comunicación que nos brindan los canales para poder llegar a todos ustedes semana a semana un aviso parroquial que nos estamos olvidando les va a estar llegando también la invitación para el lanzamiento de la edición 2022 del programa así que esperamos contar con su presencia para los que están en las provincias a través del Zoom y para los que estén más cerquita que puedan venir de manera presencial pero el día 11 de julio a las 14.30 15 horas bueno nos vamos a estar esperando para este acto evento lanzamiento de esta edición 2022 bien entonces nos resta nada más que anticiparles que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 13 de julio a las 10 horas para la charla de la unidad número 3 consecuencias del trabajo infantil y adolescente esta charla va a estar a cargo de Teresa Stone que ella es integrante del equipo técnico de la coordinación de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil y especialista en materia de salud y trabajo infantil muchas gracias a todos nos volvemos a encontrar la próxima semana gracias